Hasta la Escuela Argentina de Puerto Montt llegaron diversas instituciones que integran la Mesa Regional de Seguridad de Productos, en lo que fue el lanzamiento de la campaña sobre seguridad de artículos para niños y familia. Tengan en consideración algunas cosas básicas, como por ejemplo, comprar en el mercado formal. Nosotros hemos sido muy insistentes en este tema, que es un deber de los consumidores, porque finalmente eso también nos otorga derechos. Nos otorga derechos en términos de información veraz y oportuna, en términos del cumplimiento de las garantías, nos da la posibilidad de que tengamos boletas. Y en este Día del Niño, especialmente enfocarnos en eso, que es muy importante que los productos que se le compren a los niños tengan ciertos niveles de seguridad que puedan afectar a su salud o de tener algún accidente. Así que en ese sentido, esta Mesa lo que busca es eso, es coordinar las acciones de los diferentes servicios públicos y a través de esas coordinaciones y acciones difundirlo a la ciudadanía. ¿Y qué peligro acarrea un simple juguete? Un riesgo en aumento es el uso de artículos electrónicos y con conexiones eléctricas. Cuando estamos regalando celulares, tabletos, algunos artículos de videojuegos que los niños utilizan y pueden manipular cargadores o conversores de electricidad, la idea es que ese manejo sea supervisado, de modo tal que estemos regalándole efectivamente un juguete, un bien a un niño y no le estemos traspasando un riesgo, que es lo importante. Hasta la fecha llevamos alrededor de 30 fiscalizaciones, de las cuales dos han resultado con sumarios y algunas otras con algunas observaciones menores. Estos sumarios son principalmente por algunos incumplimientos en el etiquetado, idiomas e instrucciones que van dirigidas principalmente a los padres y al uso de los juguetes. Insistimos en que lo central en el Día del Niño no es la compra de juguetes. Lo principal es entregarle protección a los niños, es respeto a sus derechos, es hacer que los niños vivan en un ambiente libre de contaminación, que tengan derecho a salud, que tengan derecho a una educación digna y esos son los principales derechos que tienen los niños hoy día. Que nosotros los festejemos con regalos y así demostramos nuestro cariño bien y protegidos, pero sobre todo que tengamos también la certeza de que la protección es integral. En la escuela la verdad es que el Día del Niño no es una celebración importante, pero en alguna medida el profesor tiene el deber de orientar el uso de los juguetes, sobre todo en este mundo competitivo tan consumista y donde los niños manipulan a veces a los padres para que les compren determinados juguetes sin importar si puede estar beneficioso o dañino para su salud, para su integridad física. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la escuela orienta. ¿Y por qué el CERNAC lanza esta campaña en una escuela básica? Tirón de orejas para los adultos porque no solemos buscar ni leer el etiquetado, lo que es fundamental cuando los juguetes amenazan la seguridad. Tienen contraindicaciones por materiales y piezas que impliquen peligros.